¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Espero se encuentren cada uno de ustedes bien y bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. En el repaso de hoy hablaremos de uno de los personajes más conocidos en toda la Biblia. Su nombre es Jonás. De esta historia se han hecho canciones... Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios... Adaptaciones, películas, poemas, etc. Y a pesar de tener solo 4 capítulos nos deja lecciones importantísimas para nuestra vida. ¡Comencemos! Dios había encomendado a Jonás ir a predicar a Nínive, una de las ciudades más despiadadas de ese tiempo. Pero a Jonás no le gustó mucho la idea, por lo que decidió irse hacia el otro lado, en dirección a Tarsis. En el barco sucedió algo que nuestro profeta no se esperaba. Cayó una gran tormenta. Sus compañeros tripulantes intentaron hacer de todo para que esta tormenta cesara. Pero Jonás le dijo que en realidad era su culpa. Y que si lo lanzaban al mar, la tormenta cesaría. Ellos, a pesar de lo que le dijo Jonás, intentaron regresar el barco a tierra. Pero no hubo forma. Por lo que tuvieron que lanzar a Jonás al mar. A pesar de todo, Dios tenía un pez preparado para Jonás. El cual lo tragó y así él pudo sobrevivir a esa enorme tormenta y estar a la deriva en alta mar. Dentro del pez estuvo tres días. Hizo una oración y el pez lo vomitó en tierra seca. Jonás decidió hacer caso a la misión que Dios le había encomendado. Por lo que se decidió a Nínive a predicar que ellos se arrepintieran de todas las cosas malas que habían hecho. Porque si no lo hacían, su ciudad sería destruida. Debido a este gran mensaje y a los corazones dispuestos y arrepentidos de los ninivitas, Dios, como dice en Jonás 3.10, decidió arrepentirse del mal que le iba a hacer y los perdonó. Lamentablemente, esta decisión no le gustó mucho a nuestro profeta. Por lo que prefería estar muerto antes que ver a los ninivitas perdonados. Molesto, decidió subir hasta el oriente y allí esperó a que esta ciudad fuera completamente destruida. Aún en esos momentos de dificultad, Dios se preocupaba de su profeta e hizo que creciera una calabacera que cubría del sol, lo que puso bastante feliz a Jonás. Pero Jonás nos contaba que un gusanito pequeño dañaría la calabacera, se secaría y ya no tenía nada para cubrirse. Esto hizo que Jonás se enfureciera aún más. En esa tarde, Dios le enseñó una gran lección a Jonás y también que quedó registrada para cada uno de nosotros. Dios ama absolutamente a todos. Jonás desafía nuestros prejuicios acerca de los no cristianos y también los que están en nuestro corazón. Nos recuerda que no hay lugar en el cielo para la justicia propia, sino que solamente por la gracia de Dios cualquiera puede ser salvo, sea santo, pecador, predicador, plomero, cristiano o incluso musulmán. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sea quien sea y cuando Dios golpee nuestra puerta, debemos abrirla y dejarlo entrar a nuestro corazón. Muy bien amigos, ha sido el repaso de la lección de esta semana. Espero te haya gustado. También lo puedas compartir con tus amigos en las diferentes redes sociales que tú quieras y que puedas seguir estudiando la lección durante esta semana sin olvidar el libro Los Ungidos. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Esteban y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!